Bueno gente, y una vez hablado ya del tema de Simeone, que ganas tenía de haber hecho el extracto que acabamos de ver y los que estéis viendo en Youtube, pues el vídeo anterior, de hacer este análisis de este artículo, muy muy interesante, tenía ganas de que lo escucharais y lo vierais, porque creo que es muy muy interesante esto que contamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar y ver a los compañeros de 1903 Radio, ¿vale? Que hace unos programas, o sea, hace unos días pusieron en las redes sociales un tuit como que iba a haber una reunión, como que tal, ¿no? Bueno, parecida a la del año pasado, una reunión parecida a la del año pasado, es lo que dijeron ellos. Yo me he ido moviendo, ¿vale? Me he ido moviendo, ahora lo escucharemos, pero yo me he ido moviendo, he ido preguntando y yo no voy a decir lo que sé, porque no lo tengo al 100% confirmado, me faltan dos personas a las que preguntar y no están, no me responden y yo hasta que esas dos personas no me respondan, no voy a decir absolutamente nada, de nada, de nada, ¿vale? Nada de nada, pero la información está ahí, insisto otra vez que yo no pretendo hacer daño al Atlético de Madrid, no pretendo molestar a nadie menos en semana de derbi, pero la información está ahí y hay que darla, ¿vale? Y hay que darla. A mí me encantaría ver jugar al Atlético con la primera vuelta de la última liga. Pues tío, yo creo que eso se conseguiría, pienso, ¿eh? Se conseguiría adaptando al equipo, no adaptando el equipo a Simeone, no, Simeone adaptándose al equipo que tiene. Creo, creo. Contra el Madrid va a poner a Bicho en el centro campo. Ahora, en un momento, si queréis, hablamos lo que queráis de alineaciones, derbi, lo que queráis, ¿vale? Pero dejadme ver esto, que es importante, 1903 Radio, programa del Atlético de Madrid, la plataforma morada lo tenéis, creo que también están en iVoox, en Twitter, en YouTube, pero no suben los programas como hago yo después de hacerlos, deberíais subirlo, por favor, hacerlo así porque seguro que tendréis audiencia también en YouTube. Pero, pues, en el programa del otro día empezaron a hablar de la famosa reunión. Bien, nada, venga, Aitor. Bueno, pues, a ver, es que antes de despedirme, es que no sé qué está diciéndome Presino, Aitor. Que sepas que yo sí quería saber tu opinión, no me parece justo querer decir algo y no decirlo. Claro, es que parece ser que no estaba muy de acuerdo y es un, no un miedo, sino una sensación que tenemos, creo, todos los creadores, sobre todo en semanas importantes, ¿no? Todos los que damos la cara, todos los que nos exponemos a un público. Yo hablo por mí, por lo que sé de Wanker, por lo que sé de algún compañero también, ¿vale? Que es como decir, oye, ¿será buen momento para hablar de esto? Y yo creo que sí, que es buen momento para hablar de esto. La gente merece saber en el momento en el que pasa lo que pasa y no después. Si el Madrid nos mete una goleada o nos gana, todo el mundo rabiando. Si nosotros ganamos al Madrid, no, ¿por qué nos jode la celebración? Hay que ponerlo en el momento en el que pasa. Yo soy partidario de eso y lo llevo a rajatabla, ¿eh? Así que escuchamos. Es que no sé a qué se refiere. A lo que has dicho de los jugadores. A lo que has dicho antes que querías decirlo y yo te he dicho que creo que no deberías decirlo y, bueno, lo que tú quieras. Si quieres decirlo, Aitor, dilo, tú verás. No, a ver, es que el jueves no sé si voy a estar y el domingo pospartido no voy a ser persona porque es un derbi. Ya, pues, ¿y por qué no te esperas a decirlo la semana que viene? ¿Ves? Mantemos un poquito de la tensión. ¿Ah, sí? Bueno, no, porque ahora ya son las decimedia, pero escúchame, escúchame. Si lo quieres decir, adelante. Yo no te voy a... A ver, encierto. A ver, escucha. Yo no tengo nada en contra de Manuel, ni de nadie de 1903 Radio, de verdad. Pero es lo que os estaba contando. Es como, ¿por qué no te esperas a la semana que viene? Porque esto va a ser como que vamos a llamar mucho la atención. Se va a hacer eco mucho... Se va a hacer eco la gente porque esto es muy goloso. Ya me ha salido en TikTok, a mí, el clip, muy resumido, me ha salido por lo menos 10 veces. De cuentas distintas. Yo lo voy a reaccionar y lo voy a subir mañana a YouTube. Y lo estoy reaccionando aquí en la plataforma Morada. ¿Por qué tenemos que callarnos? ¿Qué miedo hay de que los comentarios del vídeo se te van a llenar de gente diciendo que... ¿Crees que parece la prensa más delidista? ¿Crees que no sé qué? ¿Y eso te prevalece antes de tener informado a la gente que entra en tu canal para informarse? Es que esa frase de... No, mejor no lo digas, mejor no lo digas. Gente, hay que decirlo. Hay que decir las cosas. Si de verdad tienes la información contrastada, la información 100%, hay que decirlo. ¿Yo por qué no he dicho nada? Porque no la tengo al 100% contrastada. Porque las dos personas que más me fío no me contestan. Pero yo reacciono, comento lo que dicen los compañeros. Unos compañeros que no tengo por qué no creérmelos. No tengo por qué no creerme lo que dice esta gente. Y probablemente se estén llenando sus comentarios o se llenen los míos de... No, es que justo hoy, semana de derbi, más prensa madridista, siempre estás igual. Hay que informar. En las buenas y en las malas. Es que lo que... Yo me esperé cinco minutos más, si quieres. Lo que yo os quería contar, al día o dos días, ya se subió por ahí un artículo. No sé si fue de Barbero o quién fue. Claro. Entonces, al final... Escucha, de Barbero es el vídeo anterior. El vídeo anterior, para los de YouTube. El vídeo anterior de Algo pasa con Simeone. Id a verlo, si no lo habéis visto, y os enteráis de lo que dice este chaval. ¿Vale? De lo que dice Aitor. O este chico. El chaval no... A lo mejor le sienta mal. Id a verlo. Pero él va a contar cosas nuevas. ¿Vale? Paul, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de los compañeros de 1903 Radio que hablaron sobre una supuesta reunión en el Atlético de Madrid. Pero yo no he visto nada de lo que han dicho. O sea, vengo de nuevas como vosotros. Pasan las semanas y los días y lo mismo nos sorprendemos. Como tú quieras. Dí lo que tengas que decir. Venga. Bueno, yo... Venga, me voy a lanzar. Espero que no haya palos, porque no es algo que yo me esté inventando ni nada. O sea, es algo que me han comentado. Respecto a... ¿Ves? Espero que no hayan palos. Si tú estás seguro de tu información, los palos te la tiene que pelar un pepino. Lo que digan los palos. Entiendo esta gente que a lo mejor no están todos los días dedicándose a esto como yo, que ya me da igual. Pero a los palos no hay que tenerle miedo. Hay que ser valiente. Si tu información es buena y tú confías 100% en ella, vete a por ella. Yo, os digo un ejemplo. Confiaba en la información que me estaban dando del caso Blauvitz al 200%. Bueno, al final, se la colaron a quien me contaba cosas y me la colaron a mí. Fin. Ya está. Se pide disculpas, se explica. Quien te quiera creer, te cree. Quien no, que no. Por eso ahora mismo yo contrasto la información hasta con 5 o 6 personas. No con una o con dos. Y ya tengo 3 personas que me han dicho su información y me faltan las 2 en las que yo más confío. Por eso, si tu información está bien, dale. No te dejes influir por la gente que te diga cosas malas, cosas negativas. Críticas hay en todos los lados. Dime. Y se puede contrastar. Sí, no, no. Y es que además, lo que os estaba comentando, no sé si aquí hay gente que ha podido ver el artículo. Es que no sé si fue Barbero. Es que ahora mismo me estoy tirando a la piscina a quien lo escribió. Creo que fue Barbero. Bueno, respecto a Simeone y su situación en el club. A mí, el martes pasado, antes de jugar contra el Oporto, hablo con una persona que está llegada al club. Y lo que me cuenta es que desde el propio club, tanto dirección deportiva como estamentos cabezas altas, no sé si Miguel Ángel, Cerezo, estarían buscando la manera de que esta sea la última temporada de Simeone en el Atlético de Madrid. Ojo, estarían buscando, ya digo, primera vez que veo este vídeo, estarían buscando que fuera la última temporada en el Atlético de Madrid. Por eso, yo os he dicho en el vídeo anterior, o hace un rato aquí en directo, que cuando a mí me dijeron en su día que esta iba a ser una temporada de vamos a ver cómo la acabamos y luego a final de temporada decidimos, ahora me cuadra. Ahora me cuadra. Este chico no te va a mentir. Este señor no te va a mentir. Y si alguien le conoce, de verdad, mandarle esto. Es que me lo creo al 100. Y yo no tengo información, ¿eh? Bueno, sí la tengo, pero no la tengo completa. Yo no tengo información. Me lo creo al 100. Al 100%. Tiene un año más de contrato. Tiene hasta el verano de 2024. Eso es. Tiene este y otro más. Y lo que quieren, o la idea que tienen, es que esta sea la última temporada de Simeone en el Atlético. No me extrañaría. No le van a hacer la cama ni nada, pero su intención es que, al acabar esta temporada, el propio entrenador salga del equipo. Vaya, claro. ¿Ves? Es que hasta para eso son cobardes. Hasta para eso son cobardes. Luego dice la gente, no, porque si lo echan tiene que pagarle 50 millones de finiquito o yo qué sé qué. No lo van a echar. No se atreven a echarlo. Y si lo medio echan o le dicen, oye, dimite tú, llegarán a un acuerdo. Yo no veo a Simeone pidiéndole 50 millones al Atlético de Madrid. Pero es que me cuadra perfectamente lo que dice este chico. Me cuadra perfectamente lo que dice este chico. Es más, si alguien lo conoce o algo, que se ponga en contacto conmigo, o si me ve, no sé si me ve o no, que se ponga en contacto conmigo. Me encantaría traerle aquí algún día para no intercambiar información, sino exponer lo que creemos que es la realidad a día de hoy en el Atlético. Como todos sabemos, los peseteros que son en este club, no le van a echar, porque tendrían que pagarle el año que viene. Os prometo que no había visto el vídeo, pero es que está diciendo lo que yo. O yo estoy diciendo lo que él, claro. Eso por parte del club. También ha habido jugadores este verano que estaban en la rampa de salida. Sí, sí, sí. Porque, bueno, salieron en los medios, que iban a vender a Fulanito, a Menganito. Resulta que Fulanito y Menganito siguen en el club. Y siguen en el club porque desde el propio Atlético de Madrid no se les ha querido vender porque para ellos son jugadores aprovechables y futuribles en este club. Cosa que el entrenador le daba igual si les vendían o no. Prefería que les vendieran, pero desde el club cerraron esa puerta para que los jugadores no saliesen. Dejadme en el chat quién creéis que son. Yo os digo al final del vídeo. Lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Lo voy a apuntar aquí para que veáis que, aunque lo diga, no soy cambio de opinión, ¿eh? ¿Quién creéis que fue? Lo voy a apuntar aquí. Lo voy a apuntar aquí. Lodi, Lodi, Joao, Morata y Lemar. Debe pagar 1,99 de aduanas, sí. No está mal. No está mal. A ver. Morata y Lemar, Carrasco, Saúl y Morata. Lodi, Saúl. Bueno, ahora al final del vídeo os digo lo mío. Y lo último, yo creo que no se me olvida nada más. Hace tiempo hay ya ciertos jugadores de la plantilla que me fastidia decirlo hoy después de la derrota, pero ya no comulgan tanto la religión cholista y no están tanto en la onda Simeone. Eso es duro, ¿eh? A mí, por lo que me dicen, me sorprende bastante, pero después del partido de Loporto llega el gol de Griezmann. Simeone recorre toda la banda, solamente saluda a Griezmann. Es verdad. Ningún jugador lo celebra con el entrenador. No lo sé. No lo sé. Lo que os digo, a mí me han contado esto. Yo no estoy diciendo que Simeone se vaya a marchar a final de temporada, ni que los jugadores o la plantilla no confíen en el entrenador, pero ya hay, desde la temporada pasada y demás, jugadores que ya no creen tanto en el método Simeone, en el estilo Simeone, y veremos a ver qué cae antes. Si esos jugadores que no comulgan tanto esta religión o el entrenador. Para mí el entrenador últimamente está teniendo fallos. Yo lo he dicho, yo soy cholista. Para mí lo que le ha dado Simeone al Atleti... Es que no se lo va a inventar, tío. Es que no se lo va a inventar. Es que no se lo va a inventar. Te lo digo tal cual. No se lo va a inventar este chico. Es que me lo creo, o sea, no le conozco de nada, no he hablado con él en mi vida. La primera vez que lo veo, me lo creo. Me lo creo al mil por ciento, lo que dice. No se lo ha dado a nadie. No he vivido la época de Luis Algonés o... Bueno, Paulo Fute no fue entrenador, pero como jugador. Pero para mí lo que ha dado Simeone al Atleti, yo creo que a mis 29 años y medio no se lo ha dado a nadie. Pero desde el club tienen esta idea. Hay jugadores que ya no confían tanto. No lo sé. Vamos a ir viendo. Vamos a tratar este tema con cautela. Y iremos viendo a ver qué va pasando. Yo creo que tienes razón. Y le doy la razón también a Gaspi, si nos escucha mañana. Que a lo mejor hoy no era el día. ¿Ves? Esto ya no. No te justifiques, amigo. Pero después de... De lo sucedido... Que me contaron el martes. El artículo este creo que fue jueves o viernes. Es el que hemos visto anteriormente. Lo que veo el día de Loporto. No sé. No sé. Luego también el tema de las críticas que ha habido por la actuación de lo de Hermoso en el Fondo Sur. Resulta que desde el Fondo Sur hubo tres o cuatro personas que empezaron a increpar a Griezmann tras el partido con el Villarreal. Es que lo peor de todo es que fueron tres o cuatro. Y es que los pitos, estoy seguro que los pitos a Griezmann son infundados por el club. O eran infundados por el club como medida de depresión para que se pirara. Porque yo el partido del otro día de Loporto, cuando... O sea, tengo gente conocida mía que va al estadio que son socios. Desde diferentes posiciones. Y les dije, oye, ¿me podéis grabar las presentaciones? Y cuando salga Griezmann. Y ya no había pitos. A lo mejor dos, pero ya no había tantos pitos cuando... Como cuando yo fui en el Villarreal, en el campo del Villarreal... O sea, en el partido contra el Villarreal, perdón. Que es que fue, al único que se pitó es a Griezmann en la presentación, en la salida. Cada vez que... Joder, pues tío, estaba así. Venía a hacer un partidazo en Getafe. Perdió un balón, pum, gritos. Estoy seguro que eran infundados, gente. Segurísimo que eran infundados. A lo que él se gira, oye... Nosotros también estamos mosqueados. Hemos perdido 0-2. Estamos cabreados también. Le lanzan un mechero que impacta en Hermoso. Y es el propio jugador el que va a la grada a recriminar que... Vamos, no va a subir a darse de hostias. Pero va a recriminárselo a la grada. Y bueno, pues desde la grada ya hemos visto que se han tomado medidas. Que están cambiando cosas. No sé si por parte de eso... Es lo que hablábamos de lo de los cánticos. Es lo que hablábamos de lo de los cánticos. Solamente el frente atlético o la afición atlética. No lo sé. Pero veremos cómo está o vayendo este tema. Porque espero que cambie mucho. Y que vaya todo mucho mejor, la verdad. Bueno, pues aquí vamos a dejar este extractito. Vamos a dejar aquí este extractito. Por cierto, los jugadores que yo creo son Morate y Saúl. Por lo que ha dicho de que el propio club los ve aprovechables. ¿Vale? Y lo del Odi le fastidió mucho a Berta. Le fastidió a Simeone que le tiró pullitas. Habéis dicho Joao, ni de coña. Lemar, Simeone le tiene una fe a Lemar impresionante. Carrasco no se quiere ir. Con lo cual, te quedan Saúl y Morata. Saúl y Morata, bueno, todos sabemos. Saúl no se va a Roma o a quien sea porque no se baja el sueldo. Morata, si no era en la Juventus, no se iba a ningún lado. Y llegó un punto que ni siquiera quería irse a la Juventus. Con lo cual, amigos, a mí me cuadra perfectamente que sea Saúl y Morata. Obviamente, ¿no? Pero insisto, si tenéis algún medio o tenéis ya sea de la Leti o de otro equipo o medio. Sacad las informaciones cuando las tengáis al 100%. Primero, las podréis explicar. Segundo, la gente con vuestras explicaciones puede pensar lo que le dé la gana. Pero si tú te has quedado conforme de que le has explicado a la gente las cosas tranquila, estructurada, has dado tu información hasta dónde podías dar, no tienes que tener ningún temor, no tienes que tener ningún miedo. A mí ya se me quitó, a mí me daba cosa. Y yo hay informaciones que he esperado hasta tres días para darlo. Porque decía, es que no era el momento, no era el momento. Ya está, ya está. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Y si queremos ser programas de información, tenemos que ser programas de información. Y si queremos solo ser programas de opinión, pues solo programas de opinión. Fin. Pero si tienes información y ya has puesto el tuit ahí poniendo el gusanillo para que la gente vaya a tu programa, que me parece lícito y me parece súper bien porque yo soy el primero que lo hace. Luego no le digas a tu compañero. Pero no, espérate, que no es momento. Esto, yo insisto, de verdad, escucho 1903 radio, los postpartidos de todo el mundo, 1903 radio, de padres a hijos, Big Z, Wanker, Atlético Play, el doblete radio. Yo, yo que sé, bendita afición, me dejo algunos seguro. Me escucho a Ale, tipo Oscar Roja y Blanco. Me escucho todos. Todos. Para ver opiniones y para ver cómo lo ve la gente también, ¿no? Todos. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Es así. Es así. En fin. Es eso, es eso, es eso.